Esta mañana el gobierno federal presentó el plan para el registro de las personas de la tercera edad que quieran ser vacunadas contra el COVID-19. Recordemos que en semanas pasadas se dio todo este tema de las llamadas telefónicas que hacían funcionarios o personal de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal para las personas de la tercera edad preguntándoles si querían o no recibir la vacuna. Bueno, ahora, después de este procedimiento, ahora el gobierno dice que las personas de la tercera edad, los adultos mayores de más de 60 años que quieran vacunarse van a tener que entrar a una plataforma, a una página en internet, una página del gobierno federal. Dijo el doctor López-Gatell esta mañana, advirtió que es la única plataforma válida, la oficial, no hay otra, es la plataforma del gobierno de México. Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Nacional de la Presidencia de la República, a quien por cierto le deberían dar un jaloncito de orejas porque ¿cómo es posible que esta mañana se haya presentado a la plataforma y no sirva? Esta mañana estaban presentando a la plataforma en Palacio Nacional y dijeron, a ver, hay que entrar, tienen que entrar a la dirección de internet mivacuna.salud.gov.mx No es que estemos tratando aquí de verle todos los problemas que esto tiene, sencillamente nos parece, me parece, esto lo voy a decir a título personal y discúlpenme por ello, me parece, algo francamente fuera de lugar que el registro para las personas adultas mayores sea a través de internet por dos cosas. Primero, porque si hay una población en este país que no está familiarizada con el manejo de las computadoras, el internet, los teléfonos son los adultos mayores, la mayoría, hay quienes afortunadamente si lo hacen, pero la mayoría no lo hace Bueno, entonces habrá que ayudarles y por eso hoy queremos pues explicar de alguna manera, hubiéramos querido hacer el ejercicio de explicar de entrar a la pantalla, no sirve, está fuera, está fuera de línea, se cayó, se saturó, vaya a lo que sea, pero falló, ¿no? El primer día falló. Entonces no hay forma de ir a ver cómo es el formato de registro, etc. La dirección es mivacuna.salud.gov.mx Bueno, está fallando, así que no, me disculpo pues este, porque no podamos hacer nosotros el ejercicio, no me disculpo porque esté fallando, eso tendría que hacerlo, tendría que hacerlo la gente que trabaja en la presidencia de la república para este asunto tan importante y ni eso pudieron sacar adelante, de verdad, es una vergüenza. Pero bueno, en cuanto el gobierno federal, la Secretaría de Salud logren que la página mivacuna.salud.gov.mx esté disponible, esté funcionando, esté ya en línea, como es correcto el término técnico pues entonces lo que hay que hacer es ingresar y hay que tener a la mano, como acabamos de escuchar, el primer dato esto es importante también, la clave única de registro de población o la CURP este dato también es importante decirlo se supone que todos en México tenemos una CURP todo se supone, y digo se supone porque hay personas, sobre todo adultos mayores que podrían tener algún problema o sencillamente no tener este dato la propia plataforma, según se dijo, no lo podemos revisar si nos están viendo en redes sociales podrán ver en pantalla que la plataforma no funciona para quienes insisten que no haya desinformación lo estamos checando en línea en este momento y la página no funciona ojalá funcione algún día o en algún momento en el transcurso del día porque hay mucha expectativa, las personas quieren comenzar a hacer su trámite entonces, es entrar con la CURP, llenar los datos que dar la CURP, lo que la página hará es validar los datos y una vez que se validen los datos vendrá el proceso de decir si se quiere o no la vacuna si se indica que sí, evidentemente si se entra es que sí se quiere y después solicitarán, y ese es el otro dato importante, el domicilio y aquí, como escuchamos hace un momento la voz de César Vélez lo que resaltan es que no necesariamente tenga que ser el domicilio donde su domicilio oficial, sino donde estén en este momento el argumento es que algunas personas de la tercera edad algunos adultos mayores pudieron haber dejado su domicilio y se hubieron trasladado a la casa de un familiar, de un hijo quien los está cuidando y entonces están radicando ahí la idea es que den ese dato, de esa dirección para que pueda el sistema agendarle su cita porque una vez que terminan su procedimiento se supone que el sistema les dará un recibo y ahí mismo les va a agendar la cita y les dirá, tu cita es el día tal, a la hora tal en tal lugar para que vayas y te pongan ahí tu vacuna que será un centro de integración, etc. todas esas cosas todavía no se saben tampoco se sabe en este momento cuándo se va a llevar a cabo la vacuna esto se le preguntó esta mañana al doctor López Gatell doctor, ¿cuándo inicia entonces ya la vacunación? ¿hoy inicia la vacunación? no, a ver, vamos a escuchar lo que dijo López Gatell lo iremos anunciando en el momento en que sea el banderazo la fecha ya de la cita que tienen y la propia plataforma también les genera una cita entonces son dos mecanismos complementarios alguno es más fácil, por ejemplo, para áreas de amplio acceso al internet que directamente la plataforma les produce ya ahí la cita y en otros casos, por ejemplo, en las zonas rurales puede ser que haya menos accesibilidad al internet y ahí están las brigadas correcaminos que están operando en el territorio precisamente para vincular a través de los centros integradores del bienestar que las personas conozcan cuándo es el lugar el tiempo y el lugar donde van a ser vacunados ¿no podrán elegir las personas qué vacuna aplican? no, esto depende justamente del plan de las proyecciones del plan y el objetivo del plan es garantizar la más pronta llegada de la vacuna que sea más conveniente para cada territorio pero insisto todas son equivalentes y todas garantizan calidad, seguridad, eficacia en resumen hoy se anunció la plataforma no funciona si en algún momento funciona habrá que hacer el registro ahí para las personas que no puedan entrar a la plataforma porque no tienen internet porque no ponen etcétera sobre todo en zona rurales los servidores de la nación y las brigadas correcaminos les contactarán y ellos les darán la información ¿hoy comienza la vacunación? no hoy comienza el registro ¿cuándo será la vacunación? ¿quién sabe? lo va a informar la Secretaría de Salud ¿qué vacunas le van a poner a las personas de la tercera edad en México? no se sabe ¿pueden elegir? no es la que les toque eso es digamos un resumen claro y directo lozuk etcétera